El Gobierno Nacional pidió habilitar la Feria Judicial de Enero para resolver la causa del Grupo Clarín contra la Ley de Medios. La recaudación fiscal de diciembre de 2012 fue de 62.221 millones de pesos y para todo el año pasado ascendió a casi 680 mil millones. Macri dijo que analizarán la tarifa del subte pero la técnica irreal es de 6 pesos y ratificó que el plazo para reemplazar los coches de la línea A es de 60 días. La Fragata Libertad avanza y pasará por Río de Janeiro tras estar retenida en gana por una presentación judicial de fondos buitre. La CTA consideró un triunfo de los trabajadores el fallo que impide al Gobierno porteño emplazar un centro cívico en el Hospital Borda. Durante el 2012 tuvieron sentencia a 25 juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar. La Cámara de Casación Penal confirmó el procesamiento de José Pedraza por intentar lograr escarcelaciones en la causa por el crimen de Mariano Ferreira. El indio Solari le envió un saludo de fin de año a la Presidenta Cristina Fernández donde destacó la templanza y determinación juvenil de la mandataria.